Sí, es excelente. Entonces, escuchemos al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Estoy aquí en la gira euroasiática, desde la República Argelina a la República Islámica de Irán, haciendo un alto en el camino de esta gira necesaria por el mundo nuevo o por el nuevo mundo. Hay un mundo más allá de Washington, hay un mundo más allá de la arrogancia imperial, y es el mundo que va surgiendo, va emergiendo. Queridos amigos, queridas amigas de la cumbre de los pueblos, la verdadera cumbre de Los Ángeles, he querido tomar un alto en el camino para mandarle un saludo solidario, bolivariano, un saludo humanista, cristiano, un abrazo a todos y a todas, organizaciones sociales, de los Estados Unidos de Norteamérica, organizaciones sociales de toda nuestra América. Aquí estamos plantados en la construcción de un mundo diferente, un mundo multipolar, multicéntrico, un mundo basado en el diálogo y el respeto, en el trato igual, de estados, de pueblos, de gobiernos, un mundo basado en un diálogo profundo, diálogo de culturas, de religiones, un diálogo incluyente de ideologías, de posiciones, para una nueva humanidad. Una nueva humanidad es necesaria, está naciendo, una nueva humanidad es posible. Por eso es que felicito a todos los organizadores de la cumbre de los pueblos en Los Ángeles. Allí ha estado nuestra voz, como lo dijimos. La voz de los pueblos rebeldes de nuestra América, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, ha estado en las calles de Los Ángeles, convertida en pinta de calle, con un megáfono de una mujer reprimida, con las banderas, con las consignas, con los cantos. Prohibieron la marcha de los movimientos sociales, porque le tenían miedo al colorido y a la fuerza de nuestra voz. Pero no han podido detenerla. Esa voz está por allí, por aquí. Y es una voz que además viene acompañada de una sonrisa, de la sonrisa de la esperanza que nos mueve a nosotros. La esperanza de una nueva humanidad, sin hegemonismo imperialista, sin neocolonialismo, sin neoliberalismo. Una nueva humanidad construyendo nuevos modelos sociales, económicos, políticos, culturales, que permitan vernos de tú a tú, de cara a cara. Que permita reconocernos entre los diferentes, pero reconocernos como iguales. Reconocernos como hermanos y hermanas de todos los pueblos del mundo. ¿Cuántos aprenden, les digo yo a ustedes, en estas luchas? Nosotros somos guerreros de todas las luchas, de todas las batallas. Ahora he estado en esta gira euroasiática, pero pasamos por Argelia, que es el norte de África. Dialogando en profundidad con los gobiernos, con los pueblos, aprendiendo de las experiencias, de las respuestas, de las políticas públicas que se adelantan en los distintos países. Y reconociendo, viendo con nuestros ojos, que hay otro mundo, mucho más allá. Que el mundo es mucho más grande que la prepotencia y la arrogancia de Washington. La prepotencia y la arrogancia de un imperio decadente, que se quiere comportar como que todavía fuera el imperio hegemónico y dominante del mundo y de nuestra América. Ese tiempo pasó. Ese tiempo definitivamente debe quedar cancelado. Los pueblos de nuestra América vamos eligiendo nuestro propio camino. En la diversidad de la creación, de la innovación. En la diversidad de las luchas, de los movimientos populares. Por eso quiero agradecerles a ustedes, desde la revolución bolivariana. Desde la revolución socialista del siglo XXI, fundada por nuestro comandante Chávez. Desde el espíritu más genuino de solidaridad y de amor del pueblo de Venezuela. Todo el apoyo, toda la solidaridad de la cumbre de los pueblos de Los Ángeles. Y pueden saber y tener la seguridad que Venezuela ha resistido. Que Venezuela está avanzando y se está recuperando. Que Venezuela está de pie, combatiendo y victoriosa. Pueblo unido, victorioso. Pasándole por encima a amenazas, a agresiones, a la prepotencia de las sanciones unilaterales, a medidas coercitivas, a la persecución monetaria, financiera, económica, comercial, política. Y construyendo con las manos y la mente de la gente humilde, de los trabajadores y las trabajadoras, construyendo las respuestas. Que nos han llevado a tener un primer año, el año 2021, de recuperación. Y que nos está llevando este año 2022 a la expansión de los procesos de recuperación integral de nuestra economía. De los derechos sociales del pueblo, de la democracia directa y en general de la revolución bolivariana del siglo XXI. Somos combatientes, así nos reconocemos. Yo soy el presidente obrero, el presidente pueblo, presidente combatiente. Un hombre de a pie, que estoy a frente de una revolución. Aquí me dejó al comandante Chávez. Y nuestra voz, nadie jamás podrá callarla. Nadie podrá excluirla de las calles y de las luchas que nosotros damos. Allá aquellos que en la arrogancia imperial se cobijan en autoengañarse. En autoengañarse. Que no se autoengañen más. Aquí estamos nosotros de pie. Listos para seguir articulando las luchas. Uniendo los esfuerzos. Y avanzando, queridos compañeras, queridos compañeros de la cumbre de los pueblos. Estamos en Los Ángeles avanzando hacia una nueva América. Nuestra América. Popular, socialista, revolucionaria y humanista. La América del siglo XXI. Que viva la cumbre de los pueblos de Los Ángeles. Que viva la unión de los movimientos populares. Que viva la unión del pueblo de nuestra América. Hasta la victoria siempre. A América. A América somos todos. Gracias. ¡A América! ¡Alecina! 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 ¡Alecina!